Hola, el día de hoy hablaremos sobre arquitectura empresarial. Es una práctica estratégica que permite conectar las relaciones entre las iniciativas de negocio y la tecnología que la palanca. Permite evaluar las fortalezas y debilidades, también atrasar estrategias de transformación hacia un modelo arquitectónico que represente una visión futura. La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de reconocer y diferenciar los elementos que componen la arquitectura empresarial. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de incorporar elementos de arquitectura empresarial en un propósito de gestión estratégica, aplicando los diferentes métodos y herramientas para reducir los riesgos de la implementación de tecnologías de información. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!